Muy bien, esta vez OBS si me grabó en cuanto lo inicié. Algo que no suele hacer el programa, o tal vez debería esperar a que apareciera, no sé. Es que a veces no aparece el este. Bueno, vamos a jugar el... ¿Cómo se llama este juego? A ver si está un poco alto. El Kingdom... Kingdom New Lands creo que es. Bueno, acabo de iniciar, pero puedo iniciar otra vez. Está tardando en iniciar. No lo he jugado y tenía ganas de jugarlo. De nuevo, el rey intentará prosperar. Espera, cambió el título. Decía que un nuevo rey llega a no sé qué. Ahora soy un negro. Soy un negro. Creo que hay una versión en la que solo hay reinas o algo así. Se puede correr con shift. Imagino que será hacia adelante. Cállate, cállate atrás. ¿Qué es eso? ¡Oh, la puta madre! Tengo miedo. ¿Qué mierda fue eso? No, está muy alto esta mierda. Estoy estando... maldito. No. Este es el rey. Sé que el de juego es difícil como... Párate aquí. Como el de... ¡Oh! Utilizo monedas. Espera, está... Sí, está andando. Déjame un poquitín. Utiliza las monedas para construir. Párate aquí. Danza monedas para reclutar. Párate aquí. Estoy impulsado para comprar un arco. No, mierda. Compré dos. Párate aquí. No estoy impulsado para comprar un martillo. Esto no... Toma. Para construir un... Muro. Ven. Te sigo, fantasma. Se ve muy bonito el juego. Péxelar de puta madre. Recluta uno más. Puedo reclutar uno más. Ahí hay otro... ¿Qué es eso? Para hacer otro muro. Consigue otro arco. Toma. Otro más. Solo tengo una moneda. Toma. Tengo dos. Construye. Expande. Defiende. Una monedita. Toma. Oh, pero necesito reclutar otro. ¿Qué es esto? Tres. Quiero otro. A ver, quiero otro arco. Corre, caballito. Aquí voy a hacer otro muro. Aquí. La gente se acaba. No hay más. Solo los que están se pueden reclutar. Ir en un mercader. A ver. A ver. Me cuesta uno. Construir un murito. Pero es que eso es para quitar las piedras. Me lo pude haber puesto aquí. Oh, vale. Basta ya. A construirlo. Que bueno. ¿Quién es este? Dios. Esta mierda. ¿Por qué está tan alto? Me dio la puta. 25. Está bien. 25. Se ve muy bien. Se ve muy bien. A ver. Podría explorar. A dónde fue mi gente. Toma. Reclutación. Desisto dos monedas para algo. Para un arco. Me voy a regresar. Reclutación. Está reclutadísimo. A ver. El caballo se cansa. Una moneda. Una moneda. Dos. Por eso me he quedado sin monedas. No hay nada. No hay nada de aquel lado. No hay nada de aquel lado. todo. Oye. Tampoco puedo talar. También puedo talar. Toma. No hay nada. Farra. Otro constructor no me vendría mal. Tres. Aguantarán. Se que va por oleadas este juego o algo así. Puedo reclutar más gente. A ver, voy a explorar. No sé muy bien qué tengo que hacer. Oh, se cansa el caballo. Ya no quieren. Pude comer el pastito. Un cofre, no jodas. De puta madre, voy a reclutar gente. Y voy a subir las defensas. No, yo creo que es sobre las defensas. Árboles. Taler. ¿Qué es esto? New lands. Creo que en este puedes dejar esta isla e ir a otras islas o algo así. Cada una se va convirtiendo en más complicado. Creo que por eso no le gustaba a la gente. Porque era demasiado difícil. O algo así. No, 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 no. Construyeme esta mierda. Oh, tres. ¿Qué está por ahí? ¿O no? Vete. ¿Y esto? Mejorame esta mierda. Había más por aquí. ¿Para qué servirá esto de los árboles? Aquí no. ¿Serán para talar? Parece que sí. Toma. Oh, me dan mis horitos. No, pues márcate ese. Toma. A ver. Parece que con uno... Con uno más, si tuviera... Espera, ¿para qué es esto? Tres. Y este. A ver. No, es para construir otro de este. Este no lo mejoraron. Aquí puedo poner otro. A ver. Pues lo pongo. Vamos a reclutar. Tú. No, tú no. Tú. 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 Únete. No puedo expandir un chingo mi terreno. Vamos a reclutar otro. ¿Qué es eso? Oh, no. Tengo tres gentes. ¿Puedo poner otro... Otro constructor? Quiero subir ese. El de los tres. A ver qué es. Está al máximo. A esto se puede subir más. A ver, tengo uno, dos... Dos aldeanos. Más los tres que venían... Más los dos que venían allá. O, ¿qué es esa mierda? No tengo. No tengo. No me da oro. Ataquen, hijos de puta. Mierda. Me hace falta oro. No, esto es para los... Estos. Dos. A ver, ¿qué es esto? Es para aumentar el este. Vamos a ver. Había una opción. Algo así para... Aquí. Para ponerle una bandera. A ver, puedo ponerle el nombre. A ver, mierda, novelas. Las teclas. Toma. Ya está creada. Esta mierda. Bueno, tiene un cisne. Un dragón. Me gusta. Oh, una moneta. Parece que casi expando el este. Oh, otro cofre. Oh. Está muy lejos. Otro cofre. Toma. Ahora que tenés que doy no gastarlo todo. ¿Qué es esto? Oh. Con M. Con tabular. Me dieron un mapa. Oh, acabo de... Oh, no. ¿Qué es esa mierda? Corre, caballo. Corre, hijo de puta. No, no descanses ahora, hijo de puta. Calma. Mira la puta. Joder de puta, corren un chingo. Oh, fuck. Se canso. No, hijo de puta. Bueno, es peligroso. Los bordes son peligrosos. Pensé que había dado la vuelta. A no ser que hayan destruido mi reino. Creo que no me he quitado el honor. Se debió haber hecho de noche. No se debió haber hecho de noche. No se debió haber hecho de noche. Answer. ¿Por qué no? ¿Por qué no se debe hacer de сказать自然? Bueno. Tens doorvan o segundo empezó a la casa. Y ahora voy a matar los Gamewels. Hay que mejorar esas mierdas Y tener más arqueros Podría mejorar ese también Parece que tengo mucho oro Toma Vamos a mejorar este ya que estamos Oh, ¿qué es esto? Una guadaña Toma Necesito más constructores Toma Esto era para Para las defensas No, a ver, pues puedo poner este Nunca mejoré Como mejoré este Y other No, no, no Siempre No, no Total Total Sé Perdarr Bueno, yo que sé. Se puede mejorar más todavía. Ahora este. No hago daño. Parece que son guerreros. Vamos a reclutar más gente. Más arqueros. Más trabajadores. Vale, pensé que me seguían. Por si alguien lo toma. O no, pero se lo roban los esos mierdas. Bueno. Oh, el barco. Este es el que necesito para ir a otras tierras lejanas. Tú. Puta madre. A ver, puede salir otro. No creo que responen los cofrecitos. Oh, calmado. No, aquí no debería haber peligro. Aquí está el este. Donde está el peligro es de aquel lado. Creo. No sé si salió alguno. Bueno, el día no. ¿No? ¿O? ¿Toma? Vete por ahí. El patito. Todo bien por aquí. A ver. Esto es para hacer otra vez. Ahora vamos a expandir para aquel lado. Oh, ya lo he tirado. No puedo atacar. No puedo. La noche. No sé muy bien qué son estos tipos. Hacen caso de que entren los estos. Para protegerlo o algo así. Yo creo que me hacen... Yo creo que me hacen falta arqueros. Con dos. Oh, es una luna roja. ¿Qué pasa si mejoro este otra vez? Siete. Y este me da más. Toma, no, espérame. Seis. No, seis no. Cinco, seis, siete. Oh, toma. ¿Qué es esto? Debería haber mejorado este lado. ¿Qué hay para construir? Pero quería construir para este lado. Vamos a construir aquí. Oh, ¿qué es esto? Un puente. Creo que nos van a ir a construir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Es un puente elevadizo eso? Es un rechelo, no creo. Ahora vamos a expandir por aquel lado. Ahora vamos a expandir por aquel lado. Ahora vamos a expandir por aquel lado. ¿Qué es esta mierda? Ahora ya debería haber llegado al este. No sé muy bien qué tengo que hacer. No sé muy bien. Toma. No sé muy bien. No sé muy bien. ¿Qué es ese ruido? No sé muy bien. No sé muy bien. Es un teste. No lo había mejorado. No sé muy bien. Creo que son los que trabajan. No, pues no. ¿Qué son estos tipos? ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien por aquí? ¿Puedo expandir? Esos son constructores. Esos son constructores. No sé muy bien. No sé. 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 ¡Suscríbete! Lo preocupante es el tema de las defensas. Me preocupa esa mierda. Oh, joder. Una catapulta. Para eso es eso. Oh, necesito gente. Vamos a reclutar gente. No, no, pero aquí ya no había más gente. Vale, vale. Está interesante el juego. Solo se juega con cuatro teclas. No sé qué tanto tengo que expandir este reino para irme al otro. Necesito mejorar esa cosa. Esa cosa. vamos a ver Creo que ya no se mejora más Esta mierda Creo que no No El barco El barco lo dejo para el final Ahora puedo expandir el reino Hoy no mandé al viejo para Para que fueran a explorar Ya no quiero mi dinero Joder Parece que sí necesito de esto, ¿sabes? Voy a sacar más No, no, no puedo sacar más si no tengo Bueno, pero dejo dos Aquí debería estar todo bien Vamos a explorar por allá ¿Cuánto salga de día? Después de mandar al viejo Que me traiga ahorita A ver ¿Qué más puedo mejorar? Puedo mejorar al arquero Joder, qué buena casa ¿Qué están haciendo? Una catapulta Oh, qué mierda Echa la puta Sigo mi Chingada Ya la puta ¡Gracias! 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 A ver Voy 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 a explorar Aquí hay dos Dos más No, no hay gente Y el viejo no ha regresado Bueno, me voy a explorar un poco Tal vez debería esperar al día siguiente ¿Cuánto llevo? Bueno, nos llevo mucho Muy bien, muy bien, gente Ahora regreso Es mediodía Está de puta madre Hay que tener cuidado con el caballo Porque aquí es donde aparecen los hijos de puta Toma, gente No hay más Ya la puta Corran, hijos de puta Los voy a matar Corran Oh, no Lo mataron Hijo de puta He perdido Dos maneras Mira la chingada Bueno, tengo que ir de aquel lado entonces Hijo de puta Corre que mi caballo se cansa Corre caballito Oh Oh Solo los trabajadores son los que pueden hacer eso O no joder, es que es esa mierda Es para cabrones Que rompen el puto de este Que mierda Joder Necesito gente Toma Se me llena la bolsita Puedo expandir el reino No ha regresado el viejo No puedo expandir el reino No lejos No puedo mandarlos tan lejos Para que corten esos árboles Oh, ya no hay gente aquí Interesante el puto juego Me gusta, me gusta esta mierda Bueno, me gustan un chingo los juegos de gestión y esa mierda Puedo reparar esto, perdón Voy a esperar Todo bien por aquí No se ha quedado más allá de los árboles Puedo seguir expandiéndolo hasta acá. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo seguirme? ¿Vale, si no te pude? ¿Vale? 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 No es nada. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Pero aquí le vas a caer... ¿Vale? ¿Otro con cuadrillo? ¿Un cosechador? ¿O caballo por dios? una luna roja me hacen falta cosechadores ¿qué pasó con el este? con la gente, no jodas los mataron voy a reclutar a toda la gente ¿cuáles son los controles de este juego? acercar imagen, se puede alejar 13 mandarlos hasta acá, está muy lejos puedo reparar el barco ya no hay gente aquí no hay gente, no hay gente no hay gente no hay gente Creo que aquí no salen los malos. ¿Y esto qué es? Rayos, ahora se vuelve complicado andar de un sitio hacia otro. No ha venido el viejo, el mercader. No puedo ampliar mi base, necesito más aldeanos. Debería haber por acá. Estos tienen demasiado dinero. Ahora vuelvo. Guérratelo. Lo que puedo hacer es expandir este aquí. Quiero ver. Quiero ver. Lo que hemos empezado es. Quiero ver. No hay nada. ¿Qué pasa? Tu te pierdas? No hay nada. ¿Qué pasa? No, no hay nada. No hay nada. Se están haciendo música mientras construyen. Se están haciendo música. 3 de este lado me hace falta otro de aquel lado de los cosechadores no ha regresado el puto puto viejo bueno vamos de aquel lado 5, 10, 14 14 o 19 joder me asustó el venado estaba picando el ojo a ver si hay gente por aquí hay un chico de gente vayanse quiero explorar pero yo creo que estos van a ser cosechadores son 3 2 cosechadores y un constructor me regreso porque luego me alcanzan los monstruos y matan a mis destos caballo a ver si no los matan caballo una vez como la verdad caballo me agar sal me agar me agar me agar me agar me agar me agar m m ¿Qué es lo que pasa? El dinero, dios, se te sborda. Puedo quitar toda esta bosca, eh. Ya no puedo recletar gente, me dio a la puta. Parece que fue por expandir el este. El reino. A ver, vamos a hacer... No. Un 10. 5. El reino. Mierda, se murió la gente. Oh, y todos los constructores van de aquel lado. Ese no era el plan. Ok, ya no. 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 Bueno, mierda, bueno ¿Y los otros dónde están? Al final no llegaron los hijos de puta Hijos de puta, se fueron Bueno, ya van para allá Deberían llegar Sin problemas ¡Ey tú! Toma una moneda Camino muy lento los hijos de puta Está haciendo de noche, voy a regresar después ¡Gracias! ¡Gracias! Veo de este lado y expando todo De la izquierda A ver cómo quedó el barco Y los árboles Caballo Parece que si no hay gente trabajando Se secan las cestas Aquí están todos los trabajadores No, ya la puta Vaya, pues sí Sí talorón el este 15, 16 Joder, qué música que está Que tono nomás Téterco Qué bonito A ver, necesito los trabajadores De este lado ¡Gracias! ¡Gracias! Estos hijos de puta se regresan. Tal vez es por eso que se regresan. Se desacaba el incentivo o algo así. A ver, deberían venir. Está muy cerca. Vamos a expandir el reino. ¡Rayos! Se me acaba el oro. Tres. Y los demás. ¡Oh, no! ¡Corran, hijos de puta! ¡No! ¡No, imbéciles! ¡Hija la puta! ¡Oh, no! ¡Corran! ¡No, no se muere! Solo les quitan las cestas. ¡Hijos de puta! Necesitaré más trabajadores. Cinco. Diez. Diecisiete. Coño de mierda. Oh, se me acabó el oro. No juegas. A ver. Necesito el oro para... Para deforestar el bosque. Espantapajarios. Toma. Hay trabajadores. Cosechadores. Ahí está. Esa es el sol o la luna. Mmm... Se ve bastante bonito. El reflejo del agua y todo eso. El agua. El agua. Un agüita. No. No... time... Atveolt. Ten... ElNon. El micrófoby. Benio. No. El agua. Gracias por ver el video. Chinga otra vez. Me largo. Vuelvo después. Oh no, gente. Nos atacan. Mierda, otra luna roja. Mierda, los convierten en aldeanos normales. Mierda, la puta. Eso no me está llegando la gente. ¿Dónde están todos los arqueros? Mierda, la puta. Me van a matarlos. Vamos a romperla, la valla. Ya está. Ya está. Quiero explorar, me llevo la puta, pero... Listo, aldeanos, estos cabrones. ¿Cómo puede ser que no lleguen a tiempo? A ver, tienen que regresar los cabrones. Tienen que venir, digo. Mientras tanto, quiero expandir el reino. Oh, esta no se puede construir. No hay un límite de lo que se puede construir. Yo no puedo construir. No se puede construir. Vale, ¿qué vienen? ¿Qué pasó con los putos arqueros? ¿Qué mierda y los arqueros? Constructores, muy bien. Se está volviendo jodido el tener que ir a un lado y a otro. No hay... No sé, un viaje rápido o algo así. Me gané un mapa. Tres constructores. Tres constructores. ¿Qué más con guadaña me gustaría? Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Joder. Oh no, se desborda el dinero. No hay немножere. So fools la que niéndolo. No suces wounde, ya no se desborda el dinero. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No se ha dado. No sé. No tengo demasiado dinero, eso no está bien. Gracias por ver el video. Vale, ahí van. No, ahorrete el dinero. Gracias por ver el video. No se puede mejorar. Ok. No se puede mejorar. Me hacen falta arqueros. ¿Qué pasa? No. Ya la puta. Se roban el martillo de mi este. No hay imbécil. Corre. No hay imbécil. No hay imbécil. Los putos arqueros de mierda. Me llevo la puta. Mira esta mierda. Me llevo la chingada. No tengo ningún puto arqueros. Me llevo la puta. No hay imbécil. 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 Hay que reclutar arqueros, mierda. Como estoy reclutando un chingo de estos. Oh, joder. No puede ser, ¿es en serio? No, eso significa que... eso significa que convirtieron en... a los otros otra vez. Están muy cerca los cabrones, aquí. No, no, no se pueden. Construirme una valla aquí y me llame la puta. Hay que sacar un chingo de arqueros. No jodas, no tengo arqueros. Qué mierda pasó. Caballo, hijo de puta. ¿Quieres acelerar? Hay que sacar un chingo de arqueros. Todos los próximos que vengan van a ser arqueros. Y el imbecil se va para acá, me llame la puta. ¿Cómo hago para que se vayan de aquel lado? No. 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 No es el máximo de arqueros. ¡Chengadero! ¿Cómo hago esta mierda? ¡Vamos a rotarlo! ¡Oh, bueno, vamos! ¡Oh, puto caballo de mierda! ¡Suscríbete al canal! Están rompiendo las vallas los cabrones. Espero que no saquen un chingo si me roban. ¡Oh, puto! Espero que no desaparezca el oro. ¡Oh! ¡Unda este! ¡Yora! ¡Nos está dorado! Bien, bien, bien. Más o menos. Me hacen falta arcaros. Terminan, cabrones. Jodos. Bien, estoy haciendo arcaro. Al menos uno. Algo es algo. Se me acabó el este. Retirada. Retirada. Retrocede imbécil. Vale. Vale, parece que está más o menos controlado. Un cielo. Un cielo, únete. Un cielo, únete. Un cielo, únete. Ahora me hace falta constructores. Oh no, desapareció el este, mierda. Más información www.microsoft.com.com Más información www.microsoft.com.com Más que ya no salgan al día, no, vaya puta mierda. Tengo un pueblo enorme sin gente, ¿qué es esta mierda? Más información www.microsoft.com.com Oh, la catapulta la destruyeron. No salgan al día. No salgan al día. ¡Gracias por ver el video! Dependiendo de donde elija construir esta, es a donde va. ¡Joder! ¡La puta madre! Estoy tirando el oro. Parece ser que hice demasiados de esos. Otra catapulta no me vendría mal. El catapulto está todo por aquí. El catapulto. Mierda, me he quedado en mi gente otra vez. ¡Gracias! 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 A ver si con esto se retrasan. A ver si con esto se retrasan. Vamos, vamos. Aunque al final no parece tener mucho sentido. Parece que es directamente hacer el barco y ya. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué pasa? No parece que se pueda destruir, quiero decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un tío despejado. Vamos a construir el barco. El hijo de puta se lo queda. Cuatro. 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 Ojo. construyendo esa mierda y y y y y y hola hola yo estoy Yuraka ahora espero hasta que llegue hasta aquel lado bueno se está moviendo pero se está moviendo muy lento y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Al final, ¿qué pasó aquí? A ver... Se le viene a ofrestar la isla, no juegas. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡No imbéciles! ¡No! ¡Disfaran! ¡Corran imbéciles! ¡Oh! ¡Corran! ¡No imbéciles! ¡Corran! Debería terminar aquí El juego es bueno, me llama la puta Es muy bueno Bueno, más o menos No sé muy bien qué es lo que se tiene que hacer Solo construir el barco y yo Si es así, entre más rápido lo hagas, mejor No tienen un chiste expandir el reino Demasiado oro ¿Qué? 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 No es el barquito ¿Qué? ¿Qué? No voy a hacer que tenga que limpiar la zona chingado no, ya llegaron, bueno pues me largo ok, what the fuck la corona está a salvo 10, 25, 26 gané para hacer el mapa este es más grande no, caminaron por aquí, que esperar no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no 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 no, no 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 hay que tener cuidado de expandir el reino hay que ir por el este enseguida debo dejarlo por aquí ¿cuánto lleva? oh, unas ruinas oh, es algo para favorecer a mis arqueros oh, a la puta madre están del mismo lado siempre quiero ver si hay otro de aquel lado después lo dejo, lo dejo todo listo para la siguiente es que si es lo mismo mejor hacer rápido el puto de este puto barco puto caballo de mierda y y y y No sé si toque el rojo 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 Pero está bien interesante este juego No sé si toque el rojo 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 No sé si toque el rojo